¿Cómo estás aquí en el evento de Salor? Pues muy bien, me voy corriendo de un lado a otro estoy. Han llegado fuerte, ¿no? Hemos empezado fuerte creo en los eventos. Totalmente, la nueva temporada del año ha empezado a tope. Quería preguntarte sobre tus referentes de la moda, estamos hablando de una marca tan conocida, como dice Lauren, para ti primero me gustaría conocer esos referentes que tienes respecto a la moda, ¿cuáles son? Pues mira, cuando era chica... ¿Quién es, perdón? Pues mira, me gustan mucho los dos hermanos Gesalia, Demna y su hermano, me gustan mucho Glenn Martens, me gustan mucho los que juegan así mucho como con el patchwork, con todos los tejidos, con todo este tipo de cosas así. Patchwork es maravilloso. Todo lo que sea destruir para construir, eso me encanta. Y también quería preguntarte sobre iconos referentes a la moda, estamos hablando de actores, actrices, modelos... Ahí ya me pillas un poco más. No tengo como muchos referentes iconos, yo, mi padre me iconó. Y para terminar, ¿qué se viene próximamente? ¿Qué vamos a poder ver? Pues, 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 nueva música ya de entrenada, a la vuelta de la gira. Finales de octubre y ya empiezo la gira, todo fantástico. Me iba a preguntar, finales de octubre entonces estaremos pendientes para no perdermos tu pasión. 20 de octubre. 20 de octubre, me lo pones mejor ya, el 20 de octubre estaremos ahí pendientes, muchas gracias por hablar con nosotros y pásalo súper bien. Nada, gracias a vosotras. Yves Lauren, primero, esta marca de referencia para ti, ¿cómo es? ¿Qué te atrae? Me encanta, es una marca muy libre y que celebra la individualidad de las personas, pero a la vez forma parte de un movimiento que tiene que ver con ser tú misma y con destacar de una forma positiva, ¿no? Y también quiero preguntarte, estamos hablando también de la moda, estamos en una semana muy especial, desfiles, etc. Para ti, primero, ¿cómo vives la moda? Y también, obviamente, eres una artista, no solamente actriz, música, una chica 360, digamos. Entonces, cuéntame un poquito tus referentes respecto a la moda. Depende mucho del día y del momento, pero sí que te diré que siempre me inspiran mujeres muy fuertes y mujeres libres. Y eso siempre como intento hacer un homenaje, a veces un mix de un poco de esta, un poco de aquella y hago mi propia versión, ¿no? También preguntarte por estos iconos a nivel de actores, actrices, que últimamente estamos viendo muchas en pasarelas también, porque han sido invitadas a muchos desfiles. También a nivel personal que tú puedas seguir en tus redes sociales, en Instagram, que te dejas guiar un poco por los looks que lleva. ¿Quiénes serían? ¿Y a Ana te gusta mucho? No. Me inspiro más en cantantes, quizás, o en… no me inspiro mucho en la gente de las redes sociales, pero no sé, no me viene alguien como en concreto. Hoy, por ejemplo, el bigote me inspiré en Lady Gaga, que llevaba un bigote en una presentación de un álbum. Y la parte de abajo me inspiré en Bianca, que es la mujer de Kanye West. Y ahora como que está como mezclando mucho las capas de medias, con bodys, con ropa de shapewear, todo eso. Como siempre un poco así, de repente un día me… sí, de repente un día me inspiro en un cuadro que he visto en… en el Prado, ¿sabes? Como depende. Eso está muy bien, ¿ah? Y ya para terminar, también me preguntaste qué se viene, qué cosita se viene próximamente. Ahora estoy trabajando en mi música, estoy terminando mi álbum y como siempre hago, tengo campañas como imagen y esperando el papel perfecto también. Un papel que me haga querer actuar. Claro, indicado, digamos. Sí, sí, por ahora he tenido la suerte de estar en series que han sido premiadas y no quiero como de repente manchar, por hacer cualquier cosa. Estás internacionalmente premiadas, ¿ah? Las cosas… Sí, sí. Maravilla verte, que disfrutes de la fiesta. Me encantada. Bueno, Ander, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado. Con las maletas preparadas ya para Cali, es la primera edición, ¿no? del South Fest. Es la primera edición, tengo muchas ganas de saber cómo es y ganas de ser o no ser también, de llevarla ahí, tengo así. ¿Y qué dice? ¿Viene un mes cargadito o me equivoco? A ver, cuéntame, porque yo creo que aparte nos vamos a ver mucho este mes, dime. Creo que sí, porque el 20 sale Elite y ser o no ser es ya, o sea que tengo muchas ganas y va a ser intenso, pero con ganas, ¿sabes? Lo voy a afrontar con ganas. Claro, son dos series que se llevan esperando, ser o no ser por una plataforma de RTVE Play, que la vamos a poner también en RTVE, pero y por otro lado tenemos Elite más grande, como ese más grande, más extremo y que va a cubrir otras necesidades muy importantes, creo, ¿no? A ver, ¿qué me puedes contar primero de ser o no ser? Un poquito de tu personaje en concreto. Pues ser o no ser, Joel en esta temporada se enfrenta a otro reto, que para él es como, ahora ya lo ha dicho, ya lo ha verbalizado, pero ahora tiene que quererse así, tiene que quererse trans. Y es un reto para él eso, no solo es decirlo, sino también verte y, vale, yo soy este, soy con estas condiciones, entonces hay un poco de viaje de eso en él y eso es lo máximo que puedo contar, habrá nuevas cosas en su vida, nuevas relaciones que lo pondrán a prueba, sí, sí, sí. Y aparte, es que las desigualdades con las que luchaba en la primera temporada eran muy heavy, es decir, había cosas que no se aceptaba y si no te aceptas como dicen a ti mismo, ¿cómo quieres que los otros se acepten también? Claro, claro, por eso es importante que una vez que dices que eres trans o lo que seas, hagas el trabajo de, vale, ahora intento quererme así, porque no es fácil, entonces, sí, sí. ¿Y respecto a Elite? Pues Elite, en esta temporada Nico tiene una relación muy especial con otro personaje nuevo, es una relación que lo va a cargar mucho o será gran parte de su trama esta temporada y vemos a un Nico también que deja un poco de lado el tema de la transexualidad y está en otras cosas de la vida de instituto y de un chaval de... Claro, dejarse llevar por uno más del instituto, sentirse una parte más del grupo. Exacto, ya no tiene tanto que ver con lo trans y esto me gusta mucho de esta temporada de él, sí. Y ahora, ya después de esto, te quiero preguntar nada más también sobre la moda, estamos aquí en Movimiento del Sol ahora, ya no también ha habido desfiles de moda en la que han participado actores, actrices, etc. ¿Cuáles son tus iconos referentes a la moda, si tienes alguno? No tengo muchos iconos de la moda, pero me gusta... creo que Timothée Chalamet es guay, Harry Styles... Es que tiene un estilo Harry Styles muy definido, muy bien definido. Sí, tampoco tiraría tanto por Harry Styles porque para mí es un poco... como muchas flores, a lo mejor... Pero yo soy... Floral. Sí, yo soy un poco más clásico, pero sí, yo diría que Timothée me parece un buen... Timothée está siendo ahora mismo un icono en las pasarelas, en los desfiles, que llega y como que revoluciona todo. Es que hay mucha gente que me ha dicho que es como referente. Sí, sí, por eso te digo, que para mí es como estar en el top de la moda, para mí es muy guay. Gracias por hablar con nosotros una vez más, espero, ya sabes, te veo prontísimo en nada y pasarlo muy bien en el South Festival y ya nos vemos también aquí en Madrid con Eli. Claro que sí, gracias. Chao. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad que muy bien, me encuentro muy bien en este momento de mi vida, estupendamente. Te tengo que preguntar, obviamente, por esta mezcla entre la moda y las series, también preguntarte si hay alguna película que tú recuerdes, por ese gran valor en el vestuario, quizás. Perdón, ¿alguna película? Claro, que recuerdes por ese gran valor o porque te has sorprendido con el vestuario. Una película que me haya sorprendido mucho por el South Festival. Yo diría Interestelar. Sí. ¿Y qué cositas se vienen? Cuéntame. Pues el 20 de octubre se estrena la temporada 7 de Elite. Bueno, no os puedo contar mucho sobre la trama, pero yo creo que esta temporada va a generar mucha expectación y que va a gustar mucho. Vamos a esperar muchas cositas, muchas novedades, ¿no? Sí, 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 sí. Tanto de mi personaje como del resto de mis compañeros. Se viene bastante cargada. Bueno, pues nada, te dejo que disfrutes de esta gran noche, pásatelo bomba y nos vemos en octubre con Elite. El 20 de octubre. Gracias. Gracias.